Mi historia en la educación ha sido de muchísimos aprendizajes. Yo vengo de la periferia de Kiddo, de los barrios profundos en el que nos atravesamos todo el tiempo con las barreras invisibles, con esas problemáticas que han sido invisibilizadas durante muchísimo tiempo y que ha sido la educación que se ha insertado en las comunidades para poder desentravar y poder proteger las juventudes del municipio de Kiddo. Colombia, potencia de la vida.